Vamos a hacer un 24 horas en unas plataformas a dos kilómetros mar adentro. ¡No, no, no! ¡Hola! ¡La comida! ¡A la mierda! ¡Ya está! ¿Cómo que cae la comida al agua? Aquí pasa cualquier cosa y es una liada, vamos, debido a muerte. En cuanto se acabe los últimos rayos, estamos totalmente a oscuras en el medio del mar. La ropa empapada y eso sí que es un follón muy fuerte. Por aquí va a hacer frío. Yo dudo, la verdad, que pase algo esta noche extraordinario, que no sea pasar frío o no pueda dormir. Ha dado como tres vueltas a la plataforma, apuntándonos con los focos. Parecía totalmente que estaban buscando algo. Era policía seguro. Son las once y media de la noche. La situación, literalmente, es que estamos comiendo pipas aquí en la plataforma. O sea, estamos súper tranquilos, súper normales, como si esto fuese una situación normal y corriente. El Joey aquí tumbado. Sí, tomo las fotos de antes. Fotones para el Instagram, díselo. Aquí tenemos estos dos vicios. Y nada, para que veáis que esto es, vamos, totalmente de noche ya. Esa es la boya, que sale luz. Sale luz ya, ahí está. Perfecto. Y eso es Málaga, todo eso de allí. Que no se verá un carajo si que verá con el móvil. Ahora mismo tenemos que ahorrar batería. Nos queda solamente media batería para mañana grabar toda la vuelta y tal, que va a ser un poquito de liada seguro. Así que ahora estaremos haciendo rato, literalmente haciendo nada. Y luego enseñaremos los aposentos, cómo vamos a dormir cada uno, porque va a ser bastante curioso. Hay una hamaca solamente, por la cual no vamos a pelear entre todos. Y la movida es que está toda la ropa mojada. O sea, literalmente, estamos así. La ropa empapada. Y eso sí que es un follón muy fuerte. Porque aquí va a hacer frío. Chavales, antes de continuar con el vídeo, tengo una notición que daros. Y es que hay un nuevo producto de línea recta para la vuelta al cole LR. Y es este de aquí. ¡Tenemos, chavales, libretas! Esto es una locura. Tenéis, por así deciros, la combinación roja, la combinación azul o la combinación verde. Deciros que si, por ejemplo, abres esto, tienes fotos mías haciendo parkour con frases de motivación para que estudies y vayas al colegio o al instituto con toda la motivación del mundo. Pasamos páginas y tenemos aquí la cuadrícula de 3 milímetros. Y que no sé si se aprecia, creo que sí, que hay un pequeño LR oculto aquí en la libreta en absolutamente todas las hojas, tanto aquí como aquí. Son 70 hojas, ¿vale? Mirad, también tenéis el logo de LR aquí en pequeñito. Madre mía, o sea, ojalá yo de pequeño tener una libreta de LR. Y luego la cierras y tienes otra foto por aquí. Es decir, esta es la portada y esta es la parte de atrás. Aquí tenéis la portada, la hoja de encarte con más parkour, más frases de motivación. Y esta es la parte de atrás, ¡qué menudos fotones! Y esta es la última, la libretita verde. Aquí estáis viendo más frases de motivación. Bueno, aquí un poquito de postureo, no nos vamos a engañar. Y luego, por último, esta es la parte de atrás que esta foto me flipa. Mirad qué combinación más guapa para que vayas al colegio. Además, con tu mochila de LR, tu estuche de LR. Deciros que ya están disponibles y que son una edición totalmente limitada. Puedes conseguir cada libretita por 9,99 en la página web de siempre. O puedes conseguir el pack de las tres libretas por 21,99. Píllatelas que están súper guapas. Y yo sé que es la mejor manera de que vayas al instituto o al colegio con toda la motivación y todas las ganas. Y tomen notitas ahí. O sea, es que estoy yo motivado. Me dan ganas de volver al colegio a estudiar solo para usar estas libretas. Y así que sí, chavales, os mando un loco muy fuerte y os dejo con el vídeo. Espero que guste. Chao. Vale, chavales, una y media de la mañana. Ya hace bastante más fresco, humedad. Ya estamos viendo dónde poner el campamento. Tengo sueño, estoy cansado. La hamaca se la vamos a dejar a la Shakira, a la Inoa. Que es la virgen en 24 horas. Y dormir literalmente en el suelo para ella no es lo más adecuado. Pues es que Ayahu y yo somos más tirados. Y bueno, tampoco pasa nada. Está ameando el suelo de aquí, de esta habitación. Vale, que es esta de aquí. Pero tiene demasiada mierda, mira. Tiene bichos también. No me cuadra nada. Entonces, el Joey está aquí echado, pero está con saco de dormir. ¿Cómo estás? Sí. Pues muy bien. Ahora mismo tengo un helicóptero de la policía juntándome con el foco. Pero por lo demás estoy... Yo estoy bien aquí. Yo he sido más previsor y me he traído un saquito de dormir, que realmente es de Alex. Me lo dejó una vez y se me lo quedó. De hecho, es de mi padre. Sí, es de tu madre, vaya. Ya que te decía algo aquí, ¿qué te va a ver? Muchas gracias, Frank. Y, oye, pues tú tienes mi sudadera, ¿eh? Que también te lo di yo. Bueno, pues me la regalaste. Y si lo que sea, no sé. Te la regalé, pero el saco me la ha robado. Bueno. Pero bueno. Os voy a enseñar mi cuarto. No paran de pasar aviones porque estamos al lado del aeropuerto. Se escucha muchas veces el mar vibrando porque pasa un barco. Y somos unos rayados porque cada ruido que pasa digo, Dios, van a por nosotros a apagar los focos. Ahora, de momento, yo dudo, la verdad, que pase algo esta noche extraordinario, que no sea pasar frío o no pueda dormir. Pero nunca se sabe. Para entrar a mi cuarto tienes aquí un obstáculo, así que tienes que pasar por el ladito, así. Tener cuidado donde pisas para no rajarte el pie. Y, os comento, tengo la sudadera mojada, así que la uso literalmente de almohada. Yo tengo esto, que es lo único que me he traído para estar preparado para dormir. Y, como tengo mucho frío en los pies y esta camiseta de tirantes que está empapadísima, va a ser mi antifaz. Ah, vaya, es verdad. Esto me tapa un poquito el fresco dentro que cabe. Vamos a robar un barco cuando pare por aquí. Oye, bueno, y tan mal, ¿eh? Parece estar débil. Y ya estaría, ¿no? Buah, vas a dar muchísima pena. Das una cantidad de pena tan grande que no sé ni cómo describirla, de verdad. Dos millones de suscriptores, chavales. Eh, y muy bien puestos, ¿eh? La Sakira duerme en la hamaca y José dice que debajo de ella en el suelo. Pero el suelo está completamente lleno de mierda y de bicho. O sea que José va a dormir perfecto. Va a dormir en la gloria. Va a dormir en suave. Pero ya tardecillo deberíamos de ir durmiendo porque mañana hay que madrugar para tirarse al agua, llevarse todas las provisiones al kayak, hacerse tres kilómetros, mar adentro, no, mar afuera. Mar afuera, sí. Claro, es raro porque mar adentro, pero es que estamos yendo adentro, ¿sabes? Claro. Para ir al campamento. Tenemos que estar a las cuatro de la tarde en Cádiz. Así que hay que madrugar. Esperamos, dudo que aquí estamos a la once de la mañana ahí durmiendo plácidamente. No, por lo menos el sol sale justo de frente a nuestras caras. Así que yo creo que en cuanto salga el primer rayo de sol, todo se empiega. Pero tengo frío, tío. Los pies... Es que es demasiado, tío. No puedo con esto. No puedo con eso, de verdad. ¿Cómo calificarías mi outfit para dormir? A ver, yo te veo cómodo, la verdad. Estás un poco modo sirena, pero por el resto estás bien, ¿no? Sí, me falta un colchón y no estar en el puto suelo. Eso ya sería perfecto. Bueno, no se puede tener todo. Tener en cuenta que estamos rodeados de pura caca, ¿eh? Que no falte, que no falte la caca, díselo. Y en los aposentos de la caseta izquierda, José Cadas... Déjame hablar un mierdoso, ¿sabes? ¿Saki? Y ahora es muy estipulosa, ¿no? Por lo que veo. No, no me importa. ¿Quién crees que ha podido dormir aquí? Sabes. Una persona muy normal, no creo, ¿eh? No, pero ahora voy yo. O sea, que le vas a dar glamour ahora a la maca. Sí, sí, la vamos a dar. Sí, la vamos a dar. Sí, la vamos a dar. Estrena por segunda vez. Está amarrada a unos sitios que... Dios, como se caiga el techo, literal. Mirad para arriba, ¿eh? Oye. Si eso se cae aquí... Me muero. ¿O aquí? Bueno, José sobrevive. Yo no. Oye, José, mira el techo. Me voy a morir. Eh, chicos, son las 2 de la mañana. Os deseo muy buenas noches. Pues no me deas con la luz y me deseas buenas noches. Dile buenas noches a la gente. Sucio. Venga, venga, adiós, adiós. Adiós, Saki, buenas noches. Adiós, buenas noches. Ya sí que sí. Sí, ¿por qué no cobraron una posti? ¿Qué está pasando? Es que vaya dormida con show, madre mía. A ver. ¡La verdad, que ya! ¿Qué estáis haciendo? Que me cago en tu raza ya. ¡No puede salir! José, ¿qué haces al perro? Me cago en tu... No llega con el brazo a darte. Me cago en tu... ¡Ha salido, ha salido! ¡Ha salido! No salgas, no, no. Perdón, perdón. Chiu, chiu, chiu. Por la te cago en tu puta madre. Es cara de matrimonio, chicos. Se va a caer el techo encima de alta pelea. ¡Hala! Calmante. Es más de noche, chicos. Que alcance ahí, ¿eh? Estás esperando la siguiente. ¡Hala! Ahora no lo saqué. Adiós. Son las 4 de la mañana. Sí que verá que he hecho lo típico de... Soñar despierto así un poco, de empanarme, pero... He hecho dormir en el suelo en cuanto me giro, me hago polvo el hueso. La noche va a ser larga, larga, larga. Mi consuelo que es que en 4 horas sale el sol. Pero claro, no es el típico 24 horas que sale el sol y te vas a tu casa. Hay que saltar al agua, coger el kayak, irte 3 kilómetros para la playa. Coger la caravana, meter el kayak por la ventana e irnos a Cádiz que comienza el campamento línea recta 2023 de Cádiz. ¡Fua! No me lo puedo creer. A ver si suerte consigo dormir un poquillo, chavales. Espero que la siguiente toma sea ya de día. Buenas noches. Hasta mañana. Seis felices los que estáis viendo esto en una cama, en un sofá, a gustito, eh. Seis felices. Venga, hasta mañana, buena noche. What the fuck acaba de pasar, tío. ¿Qué mierda? Ahora estoy grabando. Tengo el móvil en el bolsillo, tío. Ha pasado una lancha que creo que era de la Guardia Civil. Nos han apuntado con focos, tío. ¿Qué dices, tío? Tengo el móvil en el bolsillo para que no vean ninguna luz. Yo no he visto nada, eh. Es que no han dicho nada, no han hablado. Solo ha dado como tres vueltas a la plataforma apuntándonos con los focos. Parecía totalmente que estaban buscando algo. ¿Qué rollo, policía o qué...? Era de la Guardia Civil. Era el barco de la Guardia Civil. ¿Pero qué hora, qué hora? Son las cinco. ¿Las cinco mañana? Algo más de las cinco, sí. A ver, yo dudo que a las cinco de la mañana venga un particular con su barco a darse una vuelta aquí en mitad del mar, en mitad de la nada. Era policía seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Tenían como luces típicas de policía. Focos, típicos focos de película del GTA. ¿Pero han apuntado para arriba? Sí, han apuntado hacia nosotros. Lo tengo grabado, lo tengo grabado con el móvil. Ahora te enseño la toma. Ahora me lo enseña, tío, pero ahora estoy todo rayado porque es que... ¿Pero no nos han visto ni de coña? Yo creo que no, porque han dado vueltas y se han enlargado. No nos han dicho nada, ni siquiera han dado un grito, ni un silbio, nada, ¿no? Nada, nada, nada. Parecía que estaban buscando algo, es que eso es lo que más me extraña, porque parecía que estaban buscando algo o alguien de verdad. Pero han dado vueltas a esta plataforma, la danla o no, solo a la nuestra. Pues justo han venido directos por donde estaba el kayak. Yo creo que si no lo hubieras escondido tú más para adentro, que yo te dije que era tontería, pero si no lo hubieras metido más para adentro, igual se habrían rayado porque un kayak ahí arriba, ¿qué hace? Sabrían que estábamos aquí. Hermano, pues mira que lo he dicho un poco así de cachondeo, ¿no? Lo de que no pirateen la plataforma por si vienen a escalar o lo que sea. Pero en el fondo era pensando en por la mañana, si alguien viene a pescar, que ve la cuerda. Pero que a las 5 de la mañana aparezca aquí alguien, tío, yo me acabo de quedar descuadrado. Yo no sé qué nos puede pasar, si es multa, si es pasar la noche en el calabozo, pero vamos. Yo creo que si no se te hubiera ocurrido lo que a mí me parecía una tontería del kayak, yo creo que ahora mismo tal vez nos estuviéramos yendo detenidos. Joder, tío. Con la Guardia Civil, una patrulla en una lanchera, ¿sabes? Con lo que me está costando coger el sueño y dormir, es que estoy congelado. Lo que me faltaba, ahora estás preocupado de que me pueda despertar la policía con gritos, por lo que sea. Con lo que a ti te cuesta dormirte, si estabas durmiendo con todo lo que ha pasado y todo el follón, que a lo mejor tal vez podamos dormir de una hasta que salga el sol. El José no está despierto, ¿no? No. Bueno, dame, ya se lo contamos mañana. Ya estamos, intenta descansar y listo. Métete para adentro, que no se te vea de lejos y ya está bien. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Chavales, la lancha viene directa para acá. Tenemos visita. Buenos días, chavales. Me queda un 15% de batería. Antes he hecho un par de clips al levantarme. Joey ya se ha levantado. Buenos días, Joey. ¿Qué tal la noche? Yo estoy de pie, pero no se ha levantado. 22% de batería. ¿Qué es esto? ¡Dos! Pues vamos rápido a preguntarle a José, que ha acabado durmiendo aquí. Parece un turullo. Joder, qué mal rollo que parece que estamos en el velatorio. Se va a robar. ¿Saki, qué tal tu primera noche de 24 horas? Mucho frío. Vale, quiero deciros que el frío que ha hecho es una completa locura. Ahora no veis sin camiseta y tal, pero a partir de las 2 y media de la mañana, un frío. Por eso yo empecé durmiendo. Ahí en mitad acabé durmiendo, ahí pegado a la pared, acurrucado para que me dé el menor viento posible. Ellos se fueron del cuarto, sacaron la maca, lo echaron de sábana, pero esto ha sido completado. Luego, el tema de la lancha, que anoche por poca batería no podíamos bloguear más y tal. O sea, ¿qué me estás contando? Yo creo, no sé hasta qué punto nos estaban buscando directamente. O si era una revisión, o sea, si estaban inspeccionando el sitio. inspeccionando el sitio. No sé hasta qué punto si era algo de narcótico, o algo de... Se están viendo si aquí hay narcotráfico o algo, no sé. Vamos a hacer una buena causa, y es este pan que está aquí. Vamos a darle a comer a los pececillos. ¡Comer! Niñas. ¡Comer! ¡Comer! Eso es. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! El caso es que aquí hay que debatir una cosa, y es que 3 personas pueden bajar escalando, pero la última, en cada... ¡Oh, máquina! El Joey que no ha saltado todavía. No, 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 no me pasa. ¡No te vas a tirar el agua! Dios mío, tío, se me parte el culo por la mitad. O sea, vamos, que salto yo, ¿no? Bueno, no estoy yo el vídeo. Vale, bueno, está. Lo saltaré yo. Es que también está la opción de dejar la cuerda, ¿eh? Sí, sí, la cuerda de 50 pavos lo vamos a quedar aquí, ¿sabes? No, venga, un salto por 50 euros. Venga, va, me tiro, me tiro. Que podría decir, no, pago la cuerda, no quiero mojarme, pero... Hemos dormido en el suelo, rodeado de cacas de paloma. No me voy a hacer el pijo ahora, la verdad. ¿Estás emocionado? Yo como me estoy lavando, eso sí. A ver, lávate que te va la gente. Venga, otra vez. La higiene es importante, siempre. ¡Toma! Vamos a analizar los turnos de bajada, pero hay que hacerlo ya de ya, porque si no llegamos tarde al campamento. Hay un motivo de peso, la verdad, pero... Vamos a llegar tempranito, es que lo vamos a conseguir todo. ¿Eh? ¿Motivo de peso? ¿Y eso qué motivo es? Hombre, acabamos de dormir en mitad del mar. Ah, hay que pasar a salir de gaya. No, no te preocupes. Voy a seguir. Vale. Yo quiero subirme al kayak de segundo. Quiero ser el segundo. ¿Hay alguien balanceando el kayak? Yo creo que vas a bajar tú el primero, José y yo ayudamos a bajar y tú abajo, y José el tercero en bajar y yo me tiro al agua. Pues si ya os tienes tan decidido de repente, pues bueno, ya está. Ala, aparcado. Deciros que a pesar de que el sitio esté lleno de mierda y hayamos dormido rodeado de cacas, aquí estamos, chavales, recogiendo la basura, ¿eh? No sé, hay unos cerdos. Justo entonces, por pura coincidencia. Hay un cambio de planes y es que la Shakira ha visto un salto que es más chiquitito y se lo ve para tirarse al agua. Porque prefiere eso que escalar. Yo ya mentalizo para saltar, ¿está? Yo prefiero escalar. Yo quiero no mojarme entero porque ayer lo pasé muy mal. Yo no quiero mojarme el pelo, acabo de salir de la peluquería. Sí, estamos muy idones, no queremos despeinarnos, la verdad. Menos mal que quitamos la cuerda para que no nos pirateasen el 24 horas. Vamos, que llegamos tarde al campamento. Pereza. Casi que prefiero soltar al agua. Hay que petarme una abdominal ahora. Listo, sello. Esta es como la típica excursión de verano, pero versión extrema. Ay, mi tobillote. Me da miedo caerme yo con el carro, ya. Supera el hierro ese. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Vale, vale, déjalo. ¿Qué, lo puedes alejar caer? ¿Lo suelto? Sí. No, pero me voy sueltando. Ah, vale. ¿Qué vais a hacer? Está atado, yo. Suéltalo, suéltalo. ¿Cero? Sí. Ya. Esto va a dar un tirón, ya. Ya, suéltalo. Espérate, ayudo lo que pueda. Espérate, es que va a caer fuerte, ¿eh? Espérate. Vale, suelto en tres, dos, uno. ¡HOL! Somos ingenieros perfectamente preparados para hacer estas expediciones, ¿eh? Está haciendo tu lanzada, José, pero del revés. Joey, estás flipando con esta ingeniería. Yo no lo habría podido mejorar, la verdad. De verdad que está espectacular, ¿eh? La verdad que flipas. José, te doy un nueve y medio. Es lo más bonito que te ha dicho en todas las 24 horas, ¿eh? ¿En cuánto queda? Está tocando el agua, ya. Mira la cuerda. Flipa, flipa. ¿Eso lo que hace ahora de cuerda? Tío, impresionante. Vale, ahora hay que darle esa cuerda al Joey. Atala siquiera a la puerta y te desentiendes, ¿sabes? Turno de José, ¿a o no? Te lo piso. Dios, la verdad que no he calentado nada para apretar los tendones. Puso el carbo. No te mates tampoco. Ah, ¿me quieres? ¿Me quieres? Sí. Digo, te quiero, José. Sí, te quiero. ¡Oh! Plasmado para la eternidad, ¿eh? Practicamos con la basura. ¿Estás ready? Pat. Te pones un poquito más, ¿eh? Vale, bien. Segunda cosa importante. Tres, dos, uno. Bien. Muy importante no volcar, ¿eh? Uf. No volques. Madre mía. Ay, no. Tengo ayer antes de nada la bolsa de los móviles. Joder, es verdad que volcamos nada más empezado. No se puede repetir esa historia. Ahora, voy a bajar yo. Te quedas arriba, desenroscas esto y luego saltas tú. Sí. ¿Correcto? Sí. Chao, pescado. Qué pedazo de po. En plan, todas las posiciones al máximo y mis tetas así. Increíble. Vale, pues... ¿Pero que me tiro al agua o tengo que subirme de pie? Tírate al agua. Llego a saber metido de arriba directamente. Llego a tu lago. Y no pierdo el tiempo. Yo me quedo aquí. Vale, 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 vale. Tranquilo, de equilibrio. A por la Innova, ¿no? Sí. ¿Puedes saltar, Saki? Sí. Cuidado, Iku, ¿vale? ¿Cae de pie? De pie. Los brazos recogidos. ¡Salta! Toma. ¡Muy bien! Oye, muy bien, ¿eh? Ven, ven. ¿Bien? Venga, pa' acá. Vale. Ahora con cuidado, ¿eh? ¿Todo bien, no? Ahí, ¿no? Vale. Mete el pecho. Mete el pecho también. Mete el pecho. Vale, vale, vale. ¿Te ha gustado la experiencia? Sí. ¡Jole! Ahora eso nos falta ir hasta la punta ya de la playa. Uf, último paso. Ya queda menos. Plataformas, adiós, nos alzamos. Esto ya es oficial. Espero que estén gustando esta aventura. Cabo, que falta remar, pero que nunca se sabe. Que lo mismo parece que un tiburón de repente. Qué mínimo que un me gustilla, ¿no? Que te suscribas, joder. Vaya aventurones. Ha pasado absolutamente de todo. Siempre nos apañamos para que pasen cosas. Tenemos un imán para las movidas. Igualmente nos despediremos en la playa, que como veis, está a tomar por culo. O sea, está lejísimo. Son dos kilómetros, línea recta. Desde la plataforma de la playa, pero es que nos tomamos oblicuos, que vamos a la playa de al lado. O sea, échale dos kilómetros y medio o tres. Así que nada, vamos a hacer el cardio mañanero. Y a coger el calla, meterlo por la ventana a la caravana y al campamento. Espectacular. Línea recta olimpiada. Vaya, qué coordinación. Toma. Cuidado que volcamos. Veis la lancha. Esa lancha es la... Un segundo, ahí nomás. Esa lancha es la Guardia Civil, chavales. Esa lancha fue la que apareció anoche. Han dado varias vueltas. Ya la tercera vez que han pasado más tiempo a sacar la cámara. Estamos hecho el fuego. Estamos al lado de la orilla. Mirad las plataformas que lejos que están, que ni se ven. Estamos vivos. Estamos vivos, tío, de verdad. A lo mejor no se mojan las cosas, pero estamos aquí, estamos aquí. Cinco minutos después. Chavales, parecía imposible. Quizás el vídeo no se aprecie. Hemos una... Bueno, no se va a apreciar porque ni se ha grabado directamente. No. No, no se aprecia. Hemos ido a contrarreloj. No tenemos brazos. No tenemos piernas. Y a contracorriente, que es más importante. Recordaros que hemos ido cuatro personas más las maletas en un kayak de dos. Iba el kayak hundido y a la vez iba flotando. O sea, era el agua que entraba, salía por estos agujeritos y no llegaba a hundirse del todo. Es espectacular. Esta es la ducha de la victoria, chavales. De verdad que tenemos idea loquísima. Ideas que, joder, se plantea, ¿no? Imagina dormir ahí y tal. Pero es que cogemos, nos lo planteamos y lo hacemos. Así que ahora haremos una conclusión final cuando venga Josefka que ha ido a por la caravana. Nosotros vamos a limpiar la calle aquí y tal. Pero de verdad estamos súper contentos. Pero estamos tan hechos polvos que no ha dado ni tiempo a celebrar la victoria ni nada. Ahora hablamos con Josefka. Quedaros, quedaros, eh. Que tiene cosas importantes que deciros. Chavales, no puede ser de otra manera. Iba a comentar con Josefka los outros. Sensaciones de 24 horas. Pero no ha dado tiempo porque ha sido subirse a la caravana. Y esta rueda ha explotado. ¿Por qué siempre pasan cosas, tío? Tenemos que dar gracias de que estamos vivos. ¿Sabes? Porque cuando ha empezado la caravana a flotar en la carretera como si fuera una nube, digo, vamos a morir, vamos a morir todos. Pero estamos vivos. Y estamos fuera de la carretera, así que bien. Yo voy, ¿vamos a llegar al campamento y el resto no llegamos? Diez minutos sin que pase algo, tío. Que parece que estamos, el GT6 se basa en nosotros. Vamos, es que solo falta yo que sé, llegar al campamento y ocurre también una desgracia, o pasa alguna movida. Es que siempre estamos rodeados de cosas. Siempre. Nunca se sabe, ¿eh? ¿Pasará algo yendo al campamento? Pero fíjate que está otro, eso cosa del destino. Porque estábamos en la ducha y he dicho, bueno, ahora con Josefka hacemos la outro tal. Hemos salido con prisa para el campamento y se pincha la rueda. Para hacer la outro, nada más acabar lo del kayak, era imposible, era inviable. Estábamos hechos verga. Estamos al 1% todos. No da ni tiempo a asimilar que hemos cumplido el reto porque tenemos que irnos al campamento y de repente pasa esto, tío. Ha sido surreal, surreal. Hemos dejado el kayak que hace media hora, ¿eh? Es que está espectacular. Vamos a preguntarle a Josefka. Te quería preguntar las sensaciones de 24 horas. ¿Qué tal estás? Cuéntanos. ¿Piensa que lo de la rueda no has pasado? Cuenta la gente cómo está. Estoy hasta el nabo, hermano. ¿Qué? Estoy harto de vivir. No, muy bien. Muy cansado, pero muy bien, hermano. Lo único que es la primera vez que se me pincha una rueda conduciendo un camión. Entonces estoy un poco rayadete. Hombre, cuando llegamos tarde. ¿Por qué llegáis tarde? Se has pincho una rueda, parece broma. Escúchame, no estás grabando este vlog dentro de la caravana de Milagro. O sea, yo he notado por primera... ¿Tú lo has notado? A mí se me ha pinchado la rueda de mi coche hace poco. De mi coche. Hace poco. Y la sensación fue la misma, que la dirección iba como flotando, como si fuera un vórtex, ¿sabes? Y el... Empezaba a sonar pla, 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 que es la rueda haciendo así contra el suelo. Y la misma situación me da un déjà vu. Hay que ver que empezamos de motivación, es decir, hemos cumplido el reto, la expectativa. Nos escondemos de la policía a mitad del mar. ¿Todo sale bien? Sí, sí, empezamos desmotivación, tienes toda la razón. O sea, me refiero que hacemos lo imposible y luego nos pasa lo más humano. Se nos pincha una rueda. Esa es la desgracia de todo el vídeo. Ya. Creo que de los problemas que tenemos, esto es como lo más... Hace la puerta, de verdad, ¿eh? Hace la puerta, lo juro. Es como el problema más ordinario que hemos tenido en mucho tiempo, ¿eh? El más terraplanista. Vaya sitio para pinchar la rueda aquí en mitad del secano este socio. Estamos a cuarenta y pico grados aquí tirados. Mira, mira, mira el fondo, mira el fondo. Describe bastante bien dónde estamos. De aquí a nada, si pinchamos mucha rueda, acabamos grabando aquí en Los Olivos. Hemos estado a esto de volcar la caravana. Espectacular. Nada, chavales, hasta aquí el reto 24 horas. Suscríbete para ver lo que pasa, para saber si llegamos al campamento. ¿Qué es lo que pasa en el campamento? Espera que sigue. Espera que la historia sigue. ¿Qué es esto? Y se va con la rueda pinchada. ¡José! ¡Que se escapa, José! Nada, chavales, para que veáis que en nuestro caso no es peligroso el parkour ni la aventura. Lo peligroso es vivir. O sea, con todo lo que hemos hecho y el mayor peligro ha sido conduciendo la caravana a lo más normal. Una noción muy fuerte si has llegado hasta aquí. Pon en un comentario qué próximo 24 horas te gustaría que hiciéramos. Y los más votados por comentarios. Será lo que se haga. Una noción, chavales. Y nos vemos mañana como cada día a las 3 de la tarde. A no ser que pinchamos la rueda y nadie nos recoja. Y esto no se sobrepase. Pero imagino que sí. Nunca se sabe, pero vamos, como la copa de un pino. A no ser, nos vemos. Adiós, adiós. Chavales, esto es una completa barbaridad. O sea, ¿este incendio, bro? ¿José? Hermano, vámonos para el otro lado. Vámonos para el lado contrario ya. Si es que... ¿Nos echarán? ¿No nos echarán? ¿Qué pasará aquí? Tiene toda la pinta que nos robamos. O sea, que se puede cancelar el campamento. Literalmente. Fin. Hasta luego.